Y para tener un ejemplo, vean lo que les cuento esta historia de Zacatecas, ¿no? ¿Qué cosa? Este, a ver, caso, una mujer en Zacatecas es capturada por la policía, sentenciada, enfrenta un proceso legal por el delito de secuestro. O sea, está acusada de secuestro, punto. Pero un juez la envía al centro penitenciario varonil del distrito judicial de Calera en Zacatecas a una mujer. ¿Resultado? La violaron repetidamente. Durante dos meses estuvo ahí esta mujer, hasta que se hizo la denuncia correspondiente. Ya salió el señor Ismael Camberos, que es el secretario de Seguridad Pública en Zacatecas, para informar que el director del sistema penitenciario del Estado y el director general de prevención, Adán Jiménez Solano, ya fueron separados del cargo. O sea, esas fueron las primeras determinaciones. Ya lograron confirmar, después de arduísimas, así de peleagudas investigaciones, que fue un custodio el que violó a la mujer dentro de la prisión. Pero hace la aclaración del secretario de Seguridad. Fíjense nada más lo que dijo de verdad. Es este, es lo que les digo, ¿no? La falta de sensibilidad y de capacitación. Dice el jefe de la policía de Zacatecas, este, nada más que no fue violación, ¿eh? O sea, no fue violación sexual, fue, este, violación equiparada. Porque lo que hizo, y discúlpenme, estoy citando lo que dijo el funcionario, ¿eh? Lo que hizo el custodio fue meterle los dedos en la vagina a esta mujer. Así fue como la violó. Entonces no es violación sexual, es violación equiparada. ¿Cuál es la diferencia, señor secretario de Seguridad? Debería estar cesado usted y toda la gente de policía, este, la gente de cárceles en Zacatecas. Y el gobernador debería estar ofreciendo una conferencia de prensa para explicar qué caramba se está pasando en su estado. ¿No le parece? Y el, este, el sistema judicial, ¿no? Arturo Nale, presidente del Tribunal Superior de Justicia en Zacatecas, salió a decir que no es la responsabilidad del tribunal. Tampoco es responsabilidad de una jueza. Una jueza, una mujer juez, dictó prisión preventiva a esta mujer y la mandó a una cárcel de hombres. Díganme ustedes, ¿dónde está la sensibilidad? Es, todo este tema, toda esta historia no pasa por lo federal, pasa por lo local, pasa por Zacatecas. Pero como en Zacatecas es libre y soberano, y el tribunal es libre y soberano, y los que tendrían que llamar a cuentas en Zacatecas al gobernador y al secretario de Seguridad y al tribunal de justicia son los diputados, pero como los diputados son chalanes, son súbditos de los gobernadores en turno, no va a pasar nada. Y no pasa nada, y así Estado por Estado. Y ahí estamos, en una rueda permanente, no importa quién gobierne. No importa cuáles sean las intenciones, buenas o malas, del presidente, del que sea. La historia es la misma. Y entonces llega un momento de hartazgo, de cansancio, de decir, bueno, entonces, ¿en dónde está la diferencia? Porque en sentido estricto lo que se pide, o lo que se espera, es que haya una diferencia. El famoso punto de inflexión, que solamente se muestra en un PowerPoint.